Hemos creado que este día jueves se va a hacer el mercado, mover la tensión y se va a hacer la desinfección total del mercado. El vicepresidente Alberto Mejía del Mercado El Río anunció próximo cierre del establecimiento este jueves de acuerdo a la programación de limpieza y desinfección de la Municipalidad Provincial de Ica. Además, el dirigente agregó que independientemente de los socios del establecimiento realizan tres veces a la semana una desinfección general. En lo que respecta a la desinfección del mercado, hoy hemos coordinado con el Consejo y hemos creado que este día jueves se va a hacer el mercado, mover la tensión y se va a hacer la desinfección total del mercado. Limpieza total, que vamos a contar con el apoyo del Consejo que va a venir acá a apoyarnos para hacer la desinfección total del mercado el día jueves. ¿Anteriormente ustedes habían realizado este tipo de actividad? Sí, toda la semana. Realizamos acá, semanal, hacemos tres veces semanal la limpieza y la disinfección del mercado. Toda la semana, porque bueno, como es salud, la iglesia nos dice que tenemos que estar siempre al tanto de que esté todo limpio, para que no haya ningún inconveniente. No, o sea, la gente ha bajado, de hecho, porque ya la gente, como tú sabes, ya no sale mucho, ¿no? Se cuidan, vienen así de poco, ya no, como antes fue, no estaba lleno, lleno. Ustedes, ahorita, como están, entran, salen, entran, salen, no están, ya llenos como más antes. Por otro lado, el vicepresidente manifestó acerca de la situación de los comerciantes en el rubro de comida, del mercado y sobre una próxima programación de pruebas rápidas a fin de mes. No, de hecho sí, pero en lo que respecta a lo que es comida, no, no, o sea, no hay atención a lo que es comida ahorita, sí, quizás vienen de la parte de afuera, que no sé, no, están viendo comida acá, pero en lo que respecta acá, no, no, no hay atención a comida ahorita, por lo menos. ¿Preferible o no? No, no, no es, no, no es de esto. Mira, aproximadamente, de los que trabajaban en comida, eran aproximadamente, a ver, tres, cinco, como cerca de seis personas acá dentro del mercado. Ah, ¿no en ambos? No, de acá lo que es comida es poco, son seis personas así que están divididas. No, claro, esas personas de repente ahorita están ya viendo otro trabajo, otro negocio, porque incluso ya no vienen, de repente quizás habrá un juego de trabajo, no sé, pero no vienen ya, son los socios, no vienen a vender, pues ya no vienen ya. Por último, ¿habría otra fecha ya programada para las pruebas rápidas? Mira, justamente eso estamos viendo ahorita con los socios, que posiblemente de repente a fines de este mes estamos nuevamente haciendo una nueva programación para hacernos de nuevo las pruebas, porque como usted sabe eso, digamos ahorita en dos, tres ya estamos bien, y de aquí no se ve más adelante, de acá pasan cuatro días, nosotros no podemos manejar nuevamente, pero eso sí, estamos programando a fin de mes, estamos programando para hacer nuevamente las pruebas de COVID.